230 años cumplirá Manzanillo el venidero 11 de julio y desde el rescate de sus tradiciones y los valores históricos, el sector de la cultura organiza una jornada de celebración que contempla el aniversario 98 de la Glorieta Morisca el próximo 24 de junio, la presencia de personalidades de las artes plásticas y la literatura, un festival acuático, encuentro de bandas de conciertos, órganos orientales, la entrega del pergamino de la ciudad y demostraciones de disciplinas deportivas. Durante un intercambio con la primera secretaria del partido en Gran Mayanay, Sicapó, Nápoles, y el gobernador Francisco Escribano Cruz, los dirigentes de organizaciones de masas, centros médicos, educacionales, industriales y de servicios, comprometieron su papel social que se hará notable en la eficiencia productiva, el aprovechamiento de la jornada de trabajo y la calidad de las prestaciones al pueblo. El pueblo de Manzanillo, el 11 de julio, aniversario de su ciudad, va a ser un pueblo más fuerte, un pueblo más revolucionario, pero sobre todo un pueblo que siempre va a dar programa lo mejor. Yo felicito a Manzanillo no solo por el 230 que va a elevar, sino por la condición de municipios destacados, que es un logro no solo de la autoridad, sino un logro del pueblo de Manzanillo, que a él nos debemos y a él es que hay que reconocer. Tenemos respaldo de todas las instituciones, establecimientos y organizaciones de la provincia de Granma, y con que cuenta, con esa voluntad, con ese deseo de hacer, con esa unidad de seguro, el 230 va a salir a la altura que merece el pueblo de Manzanillo. Manzanillo es territorio decisivo en el desarrollo económico y social de la provincia de Granma, municipio destacado en la emulación por el Día de la Rebeldía Nacional y reconocido en Cuba por su trascendencia histórica. A la jornada de festividades por el aniversario 230 de su fundación, prevista del 8 al 11 de julio, la caracterizará el entusiasmo de la juventud y el espíritu laborioso de la clase obrera. Será una fiesta tradicional y atemperada a los momentos actuales, donde confluirán la historia y la cultura, elementos que marcan la ideología de esta urbe bicentenaria. Brisaida Sánchez Olivera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.